El municipio queremos invitar a toda la comunidad sanrafelina a hacerse parte de la expo de emprendedores con discapacidad que se va a realizar el día viernes en nuestra plaza San Martín, va a tener inicio a las 10.30 con horario de cierre a las 13 horas. El fin es poder mostrarle a la comunidad el balance de esta mitad de año de lo trabajado con los emprendedores que se desprende de la ordenanza del 3% del estacionamiento controlado. La verdad que van a participar más de 20 emprendedores, ya hemos entregado este año 14 con 5 más en la próxima semana a salir y esto daría un monto de 288.000 pesos entregados que se culminaría la semana próxima y con todos los proyectos que seguimos en proceso de acá hasta fin de año. La idea es que toda la comunidad sanrafelina los pueda conocer, pueda ver materializada la compra de las herramientas, las manos de obra, digamos todo lo que es la materia prima y que puedan conocer a los emprendedores, dónde los pueden ubicar, dónde pueden acercarse luego a hacer las compras de los productos o servicios que los mismos ofrecen. Los rubros son muy variados, tenemos panificación, pastas, ensaladas, carpintería, sublimados, todos los otros servicios como personas que hacen cartelerías, enarrería, que hacen gasitas, plomeros, peluqueros. Bueno, la idea es que toda la población se pueda acercar el viernes a la Plaza San Martín 10 y 30 a conocerlos y darles también una ayuda para luego que estas personas puedan seguir trabajando desde el autoempleo y ayudando a la economía cotidiana. ¡Gracias!